En un evento masivo al cual asistieron cerca de 2.000 personas, el Partido Acción Nacional arrancó de manera oficial y conjunta sus campañas electorales que los llevarán a contender el próximo 4 de julio para la renovación de los tres poderes. Poco antes, los militantes panistas organizaron una pequeña marcha que comenzó entre las calles de Zaragoza y Madero para concluir en la Plaza Patria, lugar en el que estaban también los candidatos para las 11 alcaldías, así como a las diputaciones, y a donde iban a acudir también el dirigente nacional César Nava, el senador Santiago Krill, Felipe González, Rubén Camarillo y el candidato a la alcaldía capitalina, Fernando Herrera, así como Arturo González Estrada, presidente del Comité Estatal. En el evento se dio una vez más el espaldarazo a Martín Orozco y su lucha en los tribunales para que pueda contender en las urnas. Quien arrancó con el mensaje a la militancia fue el senador Santiago Krill. Venimos el día de hoy, panistas de distintas partes del país, a reivindicar el derecho que tiene Martín Orozco, el derecho que tiene a ser nuestro candidato. No vamos a permitir que ganen en otros medios lo que no pueden ganar en las urnas. Posteriormente, en la ronda de participaciones, fue César Nava quien aseguró que en realidad quien no tiene candidato es el Partido Revolucionario Institucional, y reconociendo los triunfos del blanqueazul en la entidad, dejó fuera de la lista al actual gobernador Luis Armando Reynoso Femad. No tienen candidato y es por eso que le quieren ganar a la mala a Martín Orozco. La misma fuerza que en 1995 llevó a Alfredo Reyes a la presidencia municipal. Llevó a Vicente Fosa a la presidencia de la república. La misma fuerza del pueblo de Aguascalientes que votó otra vez por el cambio y llevó en 2006 a Felipe Calderón a la presidencia de la república. La misma fuerza que sigue intacta, que sigue viva y que llevará en 2010 otra vez a espalda de la gubernatura con Martín Orozco al frente. Vamos a defender su derecho a votar y ser votado. Un derecho sagrado que nadie, óigase bien, un derecho sagrado que nadie puede arrebatarle. Estoy seguro que en los próximos días compartiremos la buena noticia. Martín, candidato, y luego el 4 de julio, Martín, gobernador. Por último, Forosco Sandoval, quien tomó la palabra, lamentando que exista el freno a la democracia luego de tantos años de lucha. Sin embargo, aseguró que de ganar el fallo a su favor, pidió que ya pusieran su nombre en las boletas. Vamos de la mano por la victoria en la capital. Vamos de la mano en la victoria por el resto de los municipios y los distritos. Ya estaremos en cada uno de sus municipios y distritos como candidatos. Vamos a esperar unos días. Ellos confiaban que no iba a aparecer en la boleta. Pero le digo a aquel que las va a imprimir que ya vaya poniendo mi nombre. Con imágenes de Alfonso Morales e Ignacio Pérez, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives.